Buenas tardes señora, pues para que nos platique como se vio esta situación, que es lo que están viviendo, Leo Reyes? Pues imagínese, está muy mal, y al rato no se olvidan, y no voy a beber a meninas. Hasta donde iba ella cuando? Fue a una tiendita a comprar dulces y fue en ese ratito. ¿Qué fue lo que le dio? ¿Qué fue lo que le dijo? Que la dejara ir con mi hermano, como siempre iba con mi sobrina que a la vuelta. ¿Iba ella solita en ese momento? No, iba con más niños, con mis sobrinos y todo. ¿Cómo se enteró siete? Que iba a ir por ella, porque no me gustaba que anduviera anoche, sino que andaba con mi. Y en eso ya me iba y marcó y mi niño me dice que habla mi tía y ya, que se venga y ya me fui por ella, pues ya estaba en la puerta. ¿Cómo era su hijo? Ah, era muy amigable. En la escuela, pueden preguntar donde quiera con la gente. ¿Cuál escuela iba? En la secundaria 12. ¿Qué grado cursaba ella? Era tercero. ¿Iba a pasar a tercero y secundaria? Mandaba feliz. ¿Qué le gustaba hacer a su hijo? Cantar, correr. Ella la tenía en un curso de verano y me puso a lavar el sábado. Mamá, no tengo ni un pan silicio. No vas a lavar el cinta y ella me puso a lavar. ¿Te acuerdas de ella? No, por todo. ¿Pero algo? Todo importante, todo diario, desde que se levantaba. Ella me animaba, no le gustaba andar aquí. Me ponía mosa. ¿Tenía buenas calificaciones? Estoy contenta. ¿Cuánto supongo? ¿Cuánto supongo? ¿Cuánto supongo? ¿Cuánto supongo? ¿Cuánto supongo? Ella era la más pequeña. No, la segunda. El ancho. ¿Dónde van a llevar su cuerpo, señor? Al templo de San Colas. ¿Va a qué hora? ¿La segunda sería hoy o mañana? No, hoy. A las tres. Se van a llevar a las tres. Ahora, para darle su misión.